Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción ahí si ya trajo unos tangos, ¿vale? Está ahora mismo en el estreno, quedan dos minutillos para que se estrenen estas joyitas Y luego vais a tener el vídeo también de Echo, ¿vale? Que va a sacar un freestyle bien, bien perrón, ¿vale? Va a sacar un freestyle que vamos a decir, hostia, que viene, ¿vale? Básicamente, si queréis las dos cositas las tenéis ya en el canal, ¿vale? Nada más que suba este vídeo yo creo que voy a subir los dos seguidos o algo así, una locura, gente Básicamente, sé que mola muchísimo Easy, sé que mola muchísimo Easy A mí los flows que mete este hombre desde que me lo enseñó un colega mío Dije, no sé, estoy en pijama obviamente, siempre con España, ¿vale? Y bueno gente, básicamente espero que os mole, tengo un pelo revoltoso por aquí Que no se va gente, aunque me lo peine, mira, es espectacular Tenéis todas mis redes sociales en la descripción, gente, y a seguirme por todas También si os mola la relación básicamente espero vuestra suscripción y vuestro like, ¿vale? Y nada gente, también espero que me sigáis por Insta y todo el tema, ¿vale? Todo aparece en pantalla, el código de la tienda de Fortnite Y nada gente, si hacéis todo me dais un gran apoyo, de verdad Si os molan realmente mis vídeos y hacéis esas cositas, de verdad dais mucho apoyo Así que nada, vamos con Easy A traje unos tangos que se estrenan en 60 segundillos Sincronizamos un poquillo y entramos a fuego con la canción Let's go, ¿qué me vas a hacer ahora? Eh, sinceramente el videoclip está como a mala calidad, ¿vale? Está a 720, pero está con el efecto que realmente le quiere dar Es un efecto que sí como antiguo, ¿no? Entonces está un efecto que le quiere dar y entiendo que le haga esa calidad Pero sí me puede dar mucho más calidad queriendo dar ese efecto, ¿vale? Eso lo veo un fallo, un fallo Está a 720, está a 720 cuando los videoclip ahora siempre están en 4K, 1080 Eso es un pequeño fallo, pero por ahora lo que llevamos entrado de beat es espectacular O sea, Easy, yo no sé, estás muy arriba ya, amigos Eh, párate, 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 guacho, párate Eh, ¿habéis visto cómo va entrando el beat poco a poco? Que hemos ido con el... no sé cómo se llama, ¿vale? Pero hemos ido ahí con la especie esa de... es que no sé el instrumento, tío El que es así, que se va inflando Bueno, hemos ido con eso, ¿vale? Y básicamente ahora está entrando como un beat, te lo prometo Como este men me entra un beat duro, lo peta Este men, tío Este men, qué puto loco, tío Qué puto loco, de verdad Eh, a mí Easy siempre me trae muchas buenas vibras Siempre me trae muchos buenos... sentimientos, por así decirlo Me gusta mucho, me gusta mucho la música que hace Lo sabía que iba a entrar beat duro Lo sabía que iba a entrar beat duro O sea, ha empezado con el acordeón o como se llame eso, gente Ha sido un piano y ¡pam! ha entrado ya abajo Ha entrado ya abajo, atención Buah Eh, Easy, tío Por favor, para, para, no abuses Es que abusas, tío, te lo prometo Abusas de la fucking persona O sea, mirad ese puto beat De Easy A Biches ¿Qué beat es ese? Oh, qué bueno eres, tío Qué bueno eres, te lo prometo Me gusta porque lleva una vibra muy positiva Y el beat me transmite tranquilidad El beat y cómo canta él y cómo lo está haciendo en general Me, me, me da mucha tranquilidad Me parece muy buena canción, amigo Te la sacaste de nuevo, te la sacaste de nuevo Está tirando ahí mierdilla algo, no sé Está refiriéndose ahí a algo, ¿vale? Algo que tiene que ver con la libertad Este Ben da muchas, muchas lecciones, ¿eh? Y mira que se han Ha habido el tema este de Tomado Club, pero Sabe hacer muy buenas mierdas Sabe hacer muy buenas mierdas O sea, Easy desde Desde que yo lo conozco, ¿vale? Sabe hacer muy buenas mierdas Y otra canción que sabemos que la va a pegar Oh 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 Que nos quita lo bailado Eso es muy, muy, muy español Que me quiten lo bailado Eso es muy español Qué cojones Eso siempre lo he oído en España Nunca lo he oído en Argentina Qué guapo Guacheo, te la sacaste Y que no entiendes lo que siento yo Al despegarme, ¿verdad qué? Tom Ya, qué beat más bueno Qué beat más rico Te lo prometo Qué beat más rico Te lo prometo Me encanta, me encanta, me encanta Tom Mira, y es que además Él va haciendo su Ah Easy, tío Qué grande eres De verdad, qué grande eres Buah Sacada Sacada Sacada, sacada, sacada Jodería Don Roque Mi chain de roque, gente Mi chain de roque Bueno, espero que os haya molado la reacción, gente Espero que realmente La apoyáis positivamente Nada, si os ha molado Ya sabéis Tenéis el botoncito De suscribirse ahí La campanita al lado Y nada Eso fue muy fácil Ping, ping Y le dais también al like, gente Si os mola Y nada Nos vemos en un próximo video, gente Chao